Es decir que tenemos que colocar todos los departamentos por separado que formaron parte, por así decirlo, del material audiovisual. Fíjate, Stephanie, muy importante esta pregunta, ¿no? Todos los departamentos deben ser separados, pero los lleva un departamento general. El departamento general, en este caso, es producción. Ojo, tenemos que estar pendientes de esto, ¿no? Porque muchas personas dicen que el director es el que manda, y el que manda no es el director, muchachos, es el productor, en este caso, productor de campo. Entonces, eso hay que tomarlo muy bien.